Muy buenas a todos, bienvenidos a Surbivalyago, bienvenidos a mi canal Como veis estamos en Farcay 5 y cosillas que os tengo que contar La primera, le he cambiado la mira a la... acá, vale La segunda, le he puesto cargador ampliado Por si me quedaba corto de balas, vale Y a ver, aparte del arma, he descubierto donde están los osos pardos, vale Están... aquí Aquí, vale Entonces, están en la otra zona Entonces, vamos a dejarlo por ahora un poquillo pasar, vale Vamos a ir a pillar a estos dos, vale Vamos a ir a rescatar a estos dos Vamos a intentar hacer el fuerte ya que estamos, vale Y si da tiempo pues lo hago y voy yo para allá O lo haré yo fuera de cámaras, voy y cojo un oso y ya está, vale Porque ya tengo dos, vale Y antes de movernos, tenemos aquí unos cuantos puntos, vale Que quiero gastar, vale Entonces, a ver, he estado echando un ojo antes Y había unas cosas bastante chulas, a ver La vida está más clara que la agua que nos hace falta Vale Uno, dos lugares, tres lugares, vale Eh... Luego, 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 luego No, saboteador no, había visto algo más, si no me acuerdo cuál es Autoreparación, este Vale Vale Luego, a metrador aligerais lanzadores lanzarimas más rápido Se reduce la oscilación y la dispersión de las proyectiles también en el arcade, vale Esta no estaría mal, pero había una mejor Devolver proyectiles, nuevo fantasma Esta Y a ver Y luego tenía por aquí algo No Más rápido, vamos a superar una herida No, en principio lo de estos no vamos a meterles nada Eso va a ser lo último seguramente A ver Tenía por aquí algo y no me acuerdo cuál era Recarga Es que aquí es munición de escopetas Y supusible que no nos hacen falta Vale, ese tampoco Ametraedora ligera lanzallamas Vale, lo de munición Creo que es este Sí, era este Vale O sea, básicamente vamos a intentar comprar toda la munición que podamos Vale, esto van a ser los tres siguientes que nos pillemos Y ya pues empezaremos a ir un poquillo más efectivos y demás, vale Vamos a llamar a Boomer Que por cierto lo perdí ahí antes Fuera de cámara Vale Vale, a ver Vamos a ver Hola Soy Hola Soy Mabel Hola La secta ha molestado a la pequeña, bitches Y ahora esos capullos nos van a bajar carutas Si la veis, avisadme Vale A ver Estaría guay pillar un coche Ahí está Vamos a hablar con este A ver qué me dice de otro tesoro Vale Oh, ese perro es una monada La secta se ha instalado en la cueva Howling Están cazando lobos y preparándolos para convertirlos en jueces Andarán bien equipados Yo digo que hay que quitarles lo que tengan Vale Vamos a pillar todo esto Vale ¿Qué tal, Barso? Máximo, tú también ¿Qué tal, amiga? Vale Vale Nos has ayudado mucho No te rindas No Pensé que podía utilizar para caídas Bueno Venga Venga Pluta el agua Gente, tenemos que flotar eso también La verdad Ya lo hay Venga A trescientos y pico metros Y no pasa ni un puñetero coche macho No Valdita sea Que alguien me ayude Cojo tu coche chaval A ver Quiero ver si el Puma es mejor que el perro No A ver El perro lo bueno que tiene es lo de que te detecta a todos los enemigos cercanos La verdad es que eso me parece un puntazo Un puntazo Vale Lo que La duda que yo tengo es si Lo merecerá la pena O no El Puma Vale Pues en general el Puma se cargará a los enemigos mucho más fácil y demás Entonces quiero ver que esa habilidad Que esa habilidad tiene Vale A ver que merece la pena Si tenerlo o no tenerlo Tenerlo como compañero de Antiguo Vale O tenerlo en pasivo como los demás Pues mira Lo metes ahí Y a correr Vale Esos desgraciados allanaron mi casa e intentaron matar a Piches Se fue en busca de venganza Conociéndola habrá ido a devorar a esos hippies Seguro que está en el campamento de aquí al lado Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos Ve y encuéntrala Pero asegúrate de llevarte su comida Es como la fulana que tenía Drupman en el puerto Si le das una golosina te seguirá a todas partes Venga, devuélveme a mi gatita Vale Vamos a coger su comida, supongo Vale Un saco de pienso a hombros Un cómic Sí Vale Andalmarsan Como que van un poco tarde ya con esos vídeos, ¿no? Pues nada, si no vas para atrás Para adelante, pues para atrás Bueno, vamos Ah, mira, así sale la barrita del parándum Bola No le puedo dar la puerta Pues nada, venga Vamos a seguir el camino Vamos a seguir los rastros de sangre Mira que esto ha sido el puma Sí, mira Está aquí Dejando a los finos finos Madre mía Y no a gente No sé si están matando a los tíos O es la que no el puma No sé si están matando a los tíos ¿Qué pasa, tío? ¿Puedo tener que ir tirándole el cebo o algo? Tiene pinta Tiene pinta ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¿Qué bien nos ha aparcado este coche? Madre mía, si es que somos unos máquinas ¿Llega hasta aquí? Sí, vale ¡Registrad la propiedad! ¡Quiero ese puma asesino muerto! ¡Esa loca lo tiene escondido en alguna parte! ¡Te equivocas en todo! ¡Hola! No, no puedo salir por ahí ¡No! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Vale! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Hala! Ahí os dejo, jugando a vosotros Si esperas que te dé propina Solo porque has hecho una buena acción Te puedes esperar Vale, vale, señora Francamente Creía que no te volvería a ver Pensaba que no tenías Muchas luces, pero me equivocaba ¡Ay, joder! Quédate tú con la gata de las narices He estado muy a gusto estos días Sin tener que atender sus necesidades Constantes de agua, comida Y atención ¡Hala! ¡Alargo de aquí! ¡Ya hemos terminado! Vale, vale Muy amable Ya tenemos a este, sí, a ver A ver Elimina si los grandes enemigos Y se ocultará el moverse en la hierba alta Vale Es que Lo que me gusta de Boomer es lo de que Mascara a los enemigos cercanos Es que eso es la caña, tío Eso es la caña Se ocultará el moverse en la hierba alta Vamos a llevarla un poco, ¿vale? Para ver qué tal es Pero... Yo soy más de Boomer A ver Mapa A ver, ¿me dejas seleccionarlo o no? Aquí Adelaide desde el puerto deportivo Tenemos a los santitos encima No sé cuánto más podremos contener a esos hijos de puta Vale, muy bien Venga, vamos para allá Piches es una bestia furibunda Pero la prefiero antes que a Mabel Soy más de perros Pero le gusta la sangre de los santitos Y cuando quieran darse cuenta Será demasiado tarde Osito, osito, osito Osito, osito, osito Hola, gatito A por él A merendar Siempre hay un pelotón de sectores Capturando lobos en la coca Aquí guardo material del bueno Creo que alguien debería entrar y robar Vale Vamos allá A ver qué encontramos Espero que merezca la pena ¡Vamos allá! Vale Y digo Joder, qué cuba más pequeñaja Ahí leñazo al canto A ver Qué tenemos por aquí Paraguapatos Paraguapatos No No ¿Por qué no puedo pasar? ¿Hola? ¿Qué leches me estás contando? Vale Vale Por ahí no puedes pasar Pero No entiendo O sea, que Ahí podías entrar perfectamente Macho Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Vale 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 Una zona de búsqueda Para arriba ¿Qué leches hace un helicóptero aquí? Qué nivel ¿Qué nivel, no? Vamos a pillar aquí todo Ahí, ahí Ahí, ahí El buen dólar Vale Un botiquín Esto por aquí Y nos vamos a hacer un helicóptero aquí Y nos vamos a hacer un hasta luego, Lucas En toda la Si no me estrelló contra nada Que estaría muy bien el poder ver con la cámara Vale ¿Qué sientes? Vale Bueno No ha estado mal Venga Vámonos Vale Ahí está el puerto este Así que supongo que la tía estará aquí también A ver ¿Dónde aterrizamos? Vamos a aterrizar Aquí en el claro este Helicóptero va A ver Escáñame Todo el tema No detecto nada desde aquí Algo que me tiene mosca es Vale O sea que es encima del sitio Vale, vale Y va a ver si es que es justo un poco más para acá o más para allá Yo que sé No veo a nadie Mira, ahí hay un francotirador Vale Han dado la alarma Me cago en la leche No pasa nada Llegan los refuerzos Alabado sea el padre No saben ni dónde están disparando Caralla ese A ver si me haces el favor Vamos a coger esto No hay un francotirador No hay un francotirador Pero como le tocáis un solo pelo a mi hombre Os voy a meter el pie tan dentro de vuestros culos de mea pila Que después podréis decir aleluya con el ojete No hay un francotirador No hay un francotirador Cuidado Creo que aún no estamos No, tío Le daba al mío, tío Ah, qué guay No, no, no No, no No puedo respirar Por favor, libera esta pobre chica Para que pueda catearles la cabeza Y meterles la puta cruz de la cesta ¡Llegaremos desde el agua! ¡Está atrapado dentro! ¡No detecto el objetivo! ¡Alimañas miserables! ¡Lo lamentaréis! ¿Creéis que podéis encerrarme y robarme mi fuerte detetivo? ¡Me estoy fatal! ¡Ayuda! ¡Qué mierda! ¡Dios! ¡Vaya leñazo que me acabo de comer yo! ¡Ay Dios! ¡No puedo respirar! ¿Dónde está? ¡Por favor, viola a esta pobre chica para que pueda patearles la cabeza y meterles la puta cruz de la sexta por el culo! Me han reventado, tío. Sí. Ay... Si hubiera cogido la M3 de la pesada igual podría haber reventado antes la lanche. Igual había reventado, je. Tengo que probar eso. Venga, buena leche. Venga, bien. Venga. Yo no sé. La puñetera avioneta, tío, en serio. Estoy viendo el objetivo. Es una mierda. Muy grande. Vale, vamos a intentar cargarnos. Ya lo ve. Lo de la alarma, ¿vale? Encargate de ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver, vamos a hablar con aquí también. Fui una estudia al creer que empezábamos a encender. Fui una estudia a confiar. Ven aquí el cielo, es importante. Necesitamos desconectar. Gracias por ayudar a mis colegas de la cárcel. La confianza se ha roto. No podías llegar el mejor momento. ¿Sabes pilotar un helicóptero? Así que no habrá más interferencias. Ni distracciones. Ni piedad. Ven aquí el cielo, necesito tu ayuda. Necesitamos desconectar. Vale. Adelaide Truman, encantada de conocerte. Te agradezco que me ayudes a recuperar el puerto deportivo, pero tengo otro problema. Los cabezas de chorlito de la secta se han llevado a mi Tulip, el helicóptero más rápido que hay en todo Montana. Y esos soplapollas van de culo si creen que voy a dejar que se lo queden. Ese pequeño es mío. Lo dijo el juez en el divorcio. El picha floja que se lo llevó lo pintó con esa pintura horrible color mayonesa que usan los santitos en todo. Y la única forma de localizarlo es identificando al piloto. No te costará hacerlo. El resto de helicópteros de la zona están pilotados por mujeres. Solíamos volar juntas los fines de semana, pero la amistad se fue al garete cuando se unieron a los edenistas. No me preocuparé mucho si alguna se lleva un tiro accidental en su cara de rata. ¿Cómo lo ves, cielo? Si me ayudas, Tulip y yo apareceremos donde y cuando nos necesites. Vale, pues venga, vamos a hacerla. Voy a la torre de vigilancia, voy a la cabaña. Madre mía, están todos un poco lejos. A ver. Déjame echar un ojo. Aquí, aquí y ahí. Y el otro, ¿dónde está? Ahí. El sitio, ah, mira, vale, aquí tenemos un viaje rápido, así que vamos a ir por allá. Porque no puedo pedir un helicóptero. A ver. Porque el mío está desaparecido. Un día precioso. Ya solo puede mejorarlo un guardabosques buenorro entrando en escena. Voy a tela, tío. Vale, no, no puedo. No tenemos helicóptero. Pues nada, viaje rápido. No puedo. Vale, qué guay. Cojo este coche. Venga, vámonos. 800 metros, vamos a ir a este. 2 metros, vamos a ir. ¡Uy, piedra! Joder, se conoce súper bien este coche, ¿eh? A ver... Joder, se conoce súper bien este coche. ¡Mirad abajo! ¡Eh, eh, eh! Vale, coge esto... No sé qué tengo que buscar precisamente. ¿Qué tengo que buscar, macho? Tengo que derribar el helicóptero. Necesito una mira nueva para mi fusil. Encuentra al piloto. No sé quién llevó el barco dragador a la casa de Roy, pero bastó para que él recogiera los bártulos y se fuera. Debió de pensar que el búnker estaba en peligro. Seguro que está completamente inundado. Encuentra al piloto. Pues no sé dónde está aquí el piloto. Sinceramente. A ver si ese es helicóptero, ¿vale? No entiendo por qué la gente se resiste. Si hay una mujer a los mandos, fríela y sigue buscando a mi tulip. Vale. Venga, vamos a ir al siguiente. ¡Eh, cielo! Recuerda que estás buscando a mi tulip y que algún pedazo de imbécil está pilotándolo. ¡Síguese, cariño! ¡Riva, riva, 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 riva! ¡Ufff! Hay algo de resto, seguro. ¡Mortero, mortero, mortero, mortero! Cariño, si ves a una mujer pilotando, no es mi helicóptero. ¡Elimina a esa alimaña traicionera y sigue buscando! Vale. Una menos. Botiquín. Vale. Creo que por aquí hay... ¡Voy a cosechar un recador! Sube. Vale, empecemos por aquí. Vale. Está lejos esto. ¿Dónde está? Sí, vale. Pasando. Vamos a hacer la misión de la tía esta. Esto ya lo haré yo. Vale. A ver. ¿Por qué se ha ido hasta ahí? Ah, vale. Porque lo he desbloqueado. Tenemos que ir aquí. Pues un viaje rápido aquí. Nos va a venir muy bien. Si ya se hace la avioneta. Vamos a acabar la misión, ¿vale? Vamos a dejarlo, ¿vale, chicos? Oye, paradigma de belleza humana. Soy Guy Marvel, cariño. Cariño, ¿dónde estabas? Trae aquí ese cuerpo sereno para disfrutar de la oportunidad de tu vida. No tengo el puma, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa más. Vamos a ponernos el perro otra vez. O sea, me siento mucho mejor con el perro que con el puma. Por el simple hecho de que... Me detectan los enemigos. O sea, me parece que eso es algo clave y buenísimo. O sea, me encuentro. Cuando encuentres a ese cabrón, espera a que aterrice con mi tulip. Luego, arráncale el pajarito al hijo de la gran puta. Y vuelve con mi helicóptero a casa. Lo quiero sin rasguños. Pongo a aterrizar ahí adelante, ¿no? ¿O qué? Sí, ahí está. Vale. Es que no lo veo desde aquí. Me cago en la leche. Todo el mundo estaría más fuerte. Vale. Ya está. Venga. Vámonos. Ametreadora, sí señor. Vale. ¿Por qué tiene que estar reventado? Cielo, en cuanto acabes con todo, trae de vuelta a mi tulip. Ah, y si mientras tanto ves algo que no te gusta, tú coge las armas montadas del tulip y ponte a disparar. Esa preciosidad es más peligrosa que un toro cabreado. Vale. Está justo pasada la montaña, que no recordar. Sí, vale. Porque ahí arriba estaba la base esta. Sí. Aquí estoy, sí. Ah, mira. Tenemos algo. Bueno, bueno, que sabe disparar. Va a pastar. Venga, vámonos yendo hacia base. Está por debajo. Vale, a ver si... Joder, la caña es de que se repare el vehículo, tío. Tiene que haberlo puesto mucho antes. Lo único que veo es que los conductores, los helicópteros son lentos. Los avionetas me parecían mucho más rápidas. No veo ningún helicóptero ni nada por aquí, así que vamos a ir de tirón para la silla. Esos putos santitos han vuelto como sabandijas. Espero que tengas mi tulip cerca porque necesitamos ayuda. Sí, estoy ascendiendo, déjame ver. Voy a aterrizar, de verdad. No me gusta. Pobrecito. Aparca, venga. A ver, boomer. Perdonadme, muchachos. Tiene que ir un tomo. Gracias, gente. Arriba, venga, levanta. ¿Qué ha sido eso? ¿Un misil? ¿Qué ha sido eso? No esperaba que esos gilipollas volvieran tan pronto. Madre de Dios bendito. Llegas justo cuando va a empezar la fiesta y me devuelves a mi tulip de una pieza. Siempre cumplo mi palabra. Cuando necesites a una piloto capaz de arrancarle el pito a un castor desde una altura de 15 metros, llámame. Llámame. Cuando quieras. Menos al atardecer. Al atardecer, Sadder hace yoga. Y me gusta mirarle. Cuando ves ese culo en la posición del perro, sabes que no puedes perdértelo. Pero eso, que gracias otra vez. Te debo una. Hola, bombón. Perfecto. Pues bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Nos hemos ganado a dos nuevos compañeros. Vale. Nos hemos ganado al Puma. Nos hemos ganado a la señorita de la I de Consuel, helicóptero. Vale. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, denle un buen like. Suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Tiene buena puntería y nunca se separa de su helicóptero. No es mal fichaje para el equipo, agente.